Desde niño, o no desde niño, desde joven, yo leí alguna vez algo de la machaca, que si te pica la machaca, la única forma de curarse es teniendo sexo, y la molestadera de todo el mundo, y el chiste juvenil, te pico la machaca. Y lo más bonito que pasó fue descubrir que eso viene de una crónica periodística de un género como novedoso, que se llama periodismo de invención, o sea, es una cosa que en la vida real existe la machaca, existe el relato, pero no existe la comprobación científica. De ese periodismo que él llama periodismo sensacionalista, no amarillo, que es muy bueno, es Henry Holguín, es un tipo que poca gente conoce en Colombia, pero fue un gran escritor en la revista de las crónicas en Colombia, que era Cromos, aunque no lo crean, Cromos era la revista del periodismo colombiano, donde se escribía bien, donde Henry Holguín luchaba con Juan Gosaín cada semana por tener las seis páginas de crónica para ellos, y este muchacho, Henry Holguín, se inventó algunas historias, otras las contó, pero contaba muy bien. Después pasó por una revista alucinante de mi época juvenil que se llamaba Bea, donde eran los recursos extraordinarios, los ovnis que llegaban a Montserrat, las cosas más alucinantes, y fue el director de eso. Finalmente terminó en Quito, en Ecuador, dirigiendo, editando, el mejor periódico sensacionalista de Quito, el más leído, que llama Alestra, y murió en la gloria desconocida. Entonces Henry Holguín es un tipo que lo picó la machaca y que merece ser recordado como un grande del periodista. 070. Nuevas historias, nuevas voces.